Que tal amigos de Hablando Con, me da mucho gusto saludarlos, agradezco mucho el favor De la atención que nos sintonice a través de nuestra plataforma en Facebook, Star TV Noticias Y bueno, tenemos en la línea al director del servicio, pues Desmapa, de aquí de Tuxla Gutiérrez Es el director general, saludo con gusto al ingeniero René León Farrera, ¿cómo está ingeniero? Me da gusto saludarlo Hermano, pues muchas gracias por permitirnos, verdad, platicarle, informarle a tu auditorio Y estoy a tus órdenes, para cualquier información, cualquier pregunta que tú requieras Le vamos a dar una respuesta con mucho gusto, con mucho cariño Muchas gracias ingeniero, bueno, a pesar del tema de la pandemia Vemos que hay bastante actividad ahí al interior de Desmapa Ingeniero, ¿será que nos puede ahí precisar cómo vienen trabajando en estos días? Mira, con toda la pasión del mundo Ejemplo, pues lo traemos del presidente Morales Vázquez Que es incansable, que camina, que agarra la bicicleta Y está pendiente de fugas, de drenajes y todo Bajo ese ejemplo, pues tenemos nosotros que ponernos también, verdad, a ese ritmo El Desmapa siempre ha tenido el respeto a los usuarios Y hemos estado, no hemos dejado de operar, sobre todo en la situación del bombeo a la ciudad En la institución, en la reparación de fugas, obviamente y el drenaje Obviamente con todo el equipo necesario para que nuestro personal, verdad, que es solidario También son héroes, también porque ellos son los que están ahorita también Tocando pues aguas negras, fulas, con lodo y contaminación Pero también estamos solidarios para que la distribución que es tan importante El servicio del agua, para el lavado, para lo importante después de la pandemia Que requiere mucha limpieza, estamos sin parar, verdad Cierto Invitamos también que nuestras sucursales, es muy importante, verdad, el apoyo Para el pago del agua, porque nosotros vivimos de nuestros amigos usuarios Y lo pueden hacer, verdad, por la situación de hora de los teléfonos, verdad En línea directa, pueden pagar el agua para evitar ir a bancos o a centros comerciales También estamos previendo en los centros comerciales, verdad Que esté completamente saneado, que se guarde la distancia Todo, todo, verdad, bajo las instrucciones y el reglamento de la sanidad, verdad Pero estamos parados, estamos y no vamos a dejar de trabajar, verdad Al servicio de todo el pueblo de Tosteleco Ingeniero, si no están mal mis cuentas, de pronto para el día 30 de marzo Ustedes ya tendrían que haber tenido 18 meses frente a la dirección de SMAPA Ha transcurrido muy rápido el tiempo, pues al 30 de mayo ya serían 20 meses En 20 meses, ¿qué balance general podría usted hacer, ingeniero? Pues mire, la verdad, que como nunca encontramos un sistema, como le hemos dicho Desgraciadamente en condiciones muy precarias Pero como nunca también, insisto, hemos tenido un presidente que le ha apostado al agua Y nos ha ayudado mucho Ya estamos, verdad, recuperados al 100% En la Ciudad del Agua, estamos recuperándolo al 100% Estamos ya en reparación de válvulas, seccionando Y de veras hemos mejorado Así como estamos conscientes que hay colonias que llegan dos, una vez a la semana También hay colonias que llegan prácticamente todos los días, cuatro días Debido también, no lo que queramos nosotros Por las condiciones en que encontramos las válvulas y la sectorización Vamos a mejorar, porque queremos ser equitativos Yo siento que el ESMAPA ha demostrado primeramente honestidad Y transparencia en todo Con menos hemos hecho mucho Con el apoyo del presidente que nos ha apoyado en el económico También, gracias a eso, hemos podido comprar bombas Reparar alcantarillas colapsadas Fugas, verdad, importantes Y eso es lo que nos hace fuerte también Y el apoyo que hemos tenido de la ciudadanía De que han creído que la cuota que pague Se está invirtiendo en operar y mantener bien el sistema Desgraciadamente tenemos Y lo entendemos así, usuarios Que nos deben, verdad, un año Ya estamos por ellos, mucho clandestinaje Pero yo sé que con el ejemplo y el cariño que le estamos demostrando La misma ciudadanía lo va a denunciar Porque no es justo que unos paguen y otros no Y unos seamos puntuales en el pago Y hay gente que nos debe de dos años en adelante Pues eso lo vamos a ir regularizando poco a poco La morosina Ya tenemos el diagnóstico Ya tenemos el operativo No más estamos esperando que pase esta pandemia Porque no vamos a acordar ni eso Cuando el agua es importante Pero sí, les puedo decir que Los resultados Que estamos dando son resultados positivos Y va a incrementarse más Esta pandemia ahorita nos detuvo un poquito Porque sí se nos bajó, verdad El incremento del dinero, verdad De los usuarios La recaudación, digamos, ¿no? La recaudación se nos está pegando De un 30%, verdad Y eso pues obviamente nos limita En seguir avanzando Pero entendemos también Que esto es parte de De la situación que estamos viviendo, ¿no? En la economía En que todo está parado Y vamos a aguantar Por eso les pido Su compresión Y los que puedan pagar Por favor, ayúdenos Porque se va a invertir En seguir mejorando Y ser más positivo En la distribución del agua Estoy platicando con el ingeniero René León Farrera Director de ESMAPA Que nos tomó la llamada Este mediodía Ahorita en este momento ¿Dónde se encuentra este ingeniero? ¿Dónde se encuentra trabajando? Qué bueno que me pregunta Estoy con los amigos De Altos del Sur Es una colonia que está arriba De Patro Mirador De los más altos Mirad Cerro Matumachá Que estoy viendo Cerro Matumachá Precisamente porque estamos ya Por hacer una conexión Del brazo sur nuevo Que acabamos de echar a operar Para que ya esta gente Que tiene años sin agua Y teniendo la red Ya a más tardar De unos 15 días 20 días Ya reciban ya el líquido Ya puedan también contratarse Para que ya tengan Verdad el servicio Que tanto anhelan Verdad Es un esfuerzo también Del gobierno del estado Que nos apoyó A entregarnos esta línea Verdad doctor Rutilio Que nosotros Que ya estamos por operarla ¿No? Eso va a beneficiar A muchas colonias De esa parte De Dulcela Sur Alto Oriente Y Poniente Que se van a beneficiar Con la operación De esta nueva línea Ya estamos a 20 días De concluir Los detallitos Que teníamos Ahí en Jura Recuerdo ingeniero Que por ahí Del 2017 2018 Me tocó ver De pronto Algunos Algunos transportes Algunos vehículos Con el logo De Es Mapa Pues ya Dando las últimas Me tocó ver Hay alguna famosa Estaquita Que ya iba dando Ahí las últimas Este En su carrocería Vehículos ya muy maltratados ¿Se ha podido revertir Esto ingeniero? Pues si Como nunca Hemos empezado A recuperar Nuestro parque vehicular Que estaba en ceros En ceros Estaban más En los ayeres Que ya en la distribución De los barculistas De los De los Este Fontaneros Hemos comprado Ya Gracias al ahorro Gracias a la honestidad Gracias al buen manejo Administrativo Que tenemos ¿Verdad? Que es Gastar menos Para Llevarlo Al pueblo Hemos comprado Hemos comprado ya Alrededor De 15 De entre 10 y 15 Unidades Estaquitas Y con eso Hemos comprado Alrededor de 15 motos Y eso nos ha Agilizado Porque antes La pobre gente Tenía que Caminar A pie Con la llave Con la llave Especial Para abrir Báculas Y llaves Pesadas Esta inversión Ha hecho Que ahorita Estemos distribuyendo De una manera Más Más Rápida Y con eso Estamos mejorando Por mucho El servicio Y digo Son herramientas Pesadas ¿No? Son herramientas Aparte de pesadas Indispensables Sí Porque son brigadas De fugas ¿Verdad? De 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 6 7 Parijas Que se Que Que reparan La fuga Que tenemos Que atacarla Porque la fuga No solamente Nos daña En el aspecto Que no nos sirve Ni al esmato Porque no la cobramos Ni al usuario Porque se tira En las calles Y si provocamos ¿Verdad? Hundimiento Si provocamos Que se deteriore El pavimento Entonces Estamos Apoyando con Empresas también Solidarias Que nos han ayudado Haciendo una reparación Mínima De 50 60 fugas Diarias Ah caray Es bastante Sí Sí Es bastante Tenemos Este Varios cuadrantes Desde San José Teherán Tenemos Teherán Tenemos Partida Nueva Y tenemos Fontaneros Y adecuos Trabajando Tres empresas Ahorita Y le bajamos Un poquito Ahorita Debido también A la situación Económica Pero ahorita Una vez que tengamos Esto Y el presidente Nos dijo Que nos va a apoyar También Para que no Bajemos la intensidad De la reparación De fugas Porque es lamentable Y triste Que agua Que tanto nos cuesta Traerlo a Tuzla La estemos tirando ¿Verdad? Por eso pido comprensión También Porque vemos Que a veces Los tinacos Se están tirando Desperdicios ¿Por qué? Porque mucha gente Que no se mide el agua Hay gente clandestina Que como no lo paga ¿Verdad? Claro No siente Y no tiene la cultura El cuidado del agua Ingeniero Ahorita Con esta contingencia Sanitaria Se incrementaron Pues de pronto A lo mejor Los que tienen La posibilidad De tener Una alberca En casa O los que tienen La posibilidad De llenar Una piscina De estas que venden En las tiendas En los supers En las tiendas Departamentales Se ha incrementado El uso Del agua ¿Ustedes lo han logrado Monitorear? ¿Lo han logrado ver? Ingeniero Sí Pasa un fenómeno Y no solamente Es aquí en Tuxla ¿Verdad? En toda la república Como estamos concentrados Ahora familiares Y lo que hacíamos Muchas veces En el trabajo Lo hacíamos En otra parte Pues ahora Estamos concentrados Todos en la casa Eso hace que El consumo De agua Haya aumentado Hasta un 25 30% Por usuario ¿Eh? Ah caray Es bastante Porque ya lo hacemos En la casa Lo que hacemos En el trabajo No lavamos más Las manos No vayamos más Limpiamos más Pero también es por la situación Que se requiere Para limpieza Hay que estar Muy pendiente ¿Verdad? De la limpieza De uno Que es el contagio Directo De este Coronavirus De este COVID Entonces Sí Se ha incrementado Mucho el consumo En las casas Habitaciones Pero es lógico ¿No? Por ejemplo Estaba con mi esposa Pues ahorita Es amigo Es amiga Porque estamos todos Ahí Apoyándonos El consumo Mi casa Pues obviamente Creció No Ellos lo hacían En las oficinas Pero aún así Estamos en condiciones ¿Verdad? De seguir apoyando A todos los usuarios Estoy viendo Estoy platicando Con el ingeniero René León Que es el director De SMAP Aquí en Tuxla Gutiérrez A quien le agradezco Nuevamente Que nos haya tomado La llamada Estamos viendo Aquí en redes sociales Ingeniero Algunos avisos Por ejemplo El tema De la reparación Del brazo sur De una fuga De la conducción Es una fuga De 20 pulgadas Y está afectando Bueno Por el tema De la reparación A muchas colonias Ingeniero Si mire Es correcto O sea Desgraciadamente El brazo sur Bajo Activo Tiene alrededor De 45 años Que se hizo todavía Desde adverso cemento ¿Verdad? Y pues obviamente Ha sido invadido Han construido Abajo de él Porque en su momento No se No se guardó Un derecho de paso Y eso obviamente A la antigüedad Más las cargas Puntuales que tiene Pues está colapsando Es normal Pues es como Un carro viejo Pues ya empieza A doler Ciertamente Es correcto La fuga Se nos presentó ¿Verdad? El día de ayer Se fue encresentando Todavía No ordené Que se parara Porque pudimos Todavía darle agua A la parte poniente De De Tusca Terán Y toda la parte Con el andante Y ahorita Si tuvimos que suspender Porque se rompió El cumple Y al romperse El cumple Y la roma Pues ya es Mucha El agua Que se está desperdiciando Ya no carga La tubería Pero ya estamos Trabajando Ya está El material Ya está El personal Y si Dios Así lo permite El tiempo Yo siento Que a más tardar En unas Diez horas más Ya está reparada La fuga Es una reparación Aunque sea de Veinte pulgadas Pero tenemos Una calidad De técnicos Obviamente Han vivido De la reparación De fuga Ya tenemos En el equipo Entonces vamos a Como siempre A repararlo En tiempos O sea Muy Muy exactos Porque ya tenemos La experiencia Esperemos que por ahí De las seis Y siete De la noche Ya se esté Cargando Ciertamente Vamos a afectar En este caso Pues toda el área De la zona Sur Oriente Y lo que es La parte De Donde está El zoológico Que por ahí Fue la fuga Abajo del zoológico Pues todas Esas zonas De ahí Que son alrededor De no sé Unas 30 40 colonias Van a quedar Obviamente En este servicio Que les toca En este horario Van a quedar Sin servicio Pero son cosas Mi estimado amigo Y a mis oyentes Que pasan Son zoológicos Que tienen 40 y tantos años Es normal Que se colapsen O Verdad O Troiden Verdad Yo creo Estamos muy atentos Y estamos con Toda la disciplina Para sacarlo Lo más pronto Posible Son las instrucciones Que tenemos Después Yo creo Que de pronto Yo creo ingeniero Que de pronto Ha servido mucho El tema De poder Pues ahorrar Si Porque Sin querer Decir nombres Pero administraciones Han pasado Y pasado Ahí en Esmapa Y ha sido Una caja chica Ha sido Despilfarro Ha sido Dispendio Y bueno Si se están logrando Hacer estos ahorros Como usted menciona Pues se va a ver En la calidad del agua En la prontitud De los servicios Y en la operatividad Del Esmapa Ingeniero Que no duden de eso Nosotros La verdad Somos gente Comprometida Somos gente Que Queremos a todos A los tuclecos Gente que no vamos A quedar acá Y queremos hacer Las cosas bien Yo siento que El servir Es un privilegio Es una bendición De Dios Que me den Esta oportunidad El presidente Morales De estar atendiendo Y sirviendo A tantos ciudadanos Que conozco A tantos parientes Y amigos Compañeros Que tengo acá Ese es el lema Del presidente Honestidad Transparencia Pasión Verdad Y lealtad Al trabajo Bajo 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 esas circunstancias Y bajo ese ejemplo Pues No vamos a escatimar Es cierto Para nosotros No es trabajo Desgraciadamente No es voluntad Porque tenemos La experiencia Gracias a Dios Ya lo hemos operado Yo operé esto Tuve varios puestos Antes de estar acá Pero las cosas No se hacen Con sentimientos No se hacen Con deseos Se hace Con economía Se hacen Con realidades Para repararlo Si tuviéramos Si tuviéramos un poquito Más de apoyo Porque nos encontramos En cero esto Sin embargo Le digo El apoyo del presidente Y la disciplina Que hemos tenido Adicionalmente Ha hecho Que con poco Hemos hecho más Que los anteriores Que tuvieron todo Y no lo hicieron Perdieron su oportunidad Una serie de problemas Operativos Administrativos Comerciales Si Una verdad Mapia De corrupción Que golpeó mucho La economía Del sistema Estamos trabajando Y como dice Nuestro presidente Máximo De la nación Con honestidad Si Con ninguna Situción de corrupción Las cosas rinden más Y se pueden lograr más Y eso que tengan seguro ¿Verdad? Porque el presidente No nos va a permitir Y estamos siguiendo La honestidad Del presidente Morales Y ojalá Si se llegase A presentar Un tema de corrupción Se lo logren Sacudir Ingeniero Pero por favor Yo siempre he dicho A ciudadanos Es que somos todos ¿No? Si Si el ciudadano Denuncia Si un Yo siempre he hablado Con todo mi personal Venimos a servir No a servirnos Cierto Si Si se les Comprueba Que están haciendo Actos corruptos Como lo decían Anteriormente No se va a tener Ninguna consideración Por eso se les está Previniendo Por eso se les está Hablando Si Porque encontramos Verdaderamente Un nido de corrupción Y entonces Estamos bajo ese lema Y que la ciudadanía También tenga el valor Civil De denunciarlo Quien sea A cualquier nivel Porque depende de eso La denuncia Es la base Para que Podamos nosotros Proceder Si no hay denuncia Pues yo no puedo Verdad Estar en todo Y adivinando Quien están pidiendo Por ejemplo Lecturista Le están pidiendo A un usuario O un reparador De pura Está haciendo Clandestinalmente Una toma Si no me lo denuncia La ciudadanía Y no tengo Y no tengo El apoyo De la ciudadanía Si el gobierno Solito No puede Tenemos que unirnos Todos ¿Verdad? Compartir Nuestra responsabilidad Sí Compartícipe Todos Unir un pueblo El gobierno No nos para nadie Así que estamos A un celema No tengan Miedo de enunciar Si es anónimo Es anónimo No queremos Empresar a nadie La gente corrupta Del ESMAPA Tiene que salir Perfecto Perfecto Ingeniero Bueno Me quedan Dos preguntas Ingeniero La posibilidad De que los adultos De los adultos mayores Puedan realizar El trámite A través de terceros Porque bueno Por el tema De la pandemia Pues muchos adultos Mayores Están ya en casa Ingeniero Hay esta posibilidad ¿Verdad? Por favor Qué buena pregunta Claro que sí Ya se dice instrucciones A todas las cajas Al área comercial Que por la situación Que estamos viviendo No hay ningún problema No se tiene que Este Que llegue el usuario Que ahorita Tiene términos También este programa Ahorita por la situación Se va a seguir ¿Verdad? Este Cobrando O sea Apoyando A los adultos mayores Bien Que vaya su hijo Que vaya el nieto Que no se nos acerque Los tíos A sus abuelitos No nos expongamos Ahorita hay instrucciones En todo En el área comercial De que con la representación ¿Verdad? Desde el abuelo Del adulto mayor Se les cobre No hay ningún problema Que acuda cualquier persona Lo importante Es que nos apoyen Claro Y que nos ayuden Y ya ahorita Con el tema De las tecnologías Creo que ya está Hicieron una aplicación Ingeniero ¿Cómo está esto? Es lo que le decía yo Ahorita ya no hay necesidad De ir a niu a sucursal Ya está la aplicación Que se ha difundido En todas las redes O sea Desde su teléfono Se hace el pago O sea Ya no hay ni siquiera Moverse No es la ventaja Muchas veces De la tecnología ¿No? Que ya todo se puede hacer Virtual O sea Directamente Sin acudir Y sin exponerse a nada Bueno ingeniero Pues lo voy a dejar Porque lo oigo ocupado Ojalá Este Se siga trabajando Con Para servirte A mucho gusto Porque Al pueblo Hay que comunicarle Hay que informarle Porque solamente Así también Comprende Y sabe la verdad Y el pueblo Es muy justo Es muy noble Dearnos un pueblo Es un fleco ¿Verdad? Con una gran participación Y con una gran nobleza Que yo Los quiero Y los admiro mucho Y tienen un amigo En el espato Ahí en las Cierto ingeniero Hay medidas sanitarias En las sucursales ¿Verdad? Completamente Estamos con toda Larga alimentación Y respetando Todas las normas De salud Todas Todo el equipo De los trabajadores Están completamente Equipados Ahí estamos En usted Verdad Están fumigando Cada Cuatro y cinco horas Al empiezo A la Terminación Para que Todo esté protegido Que tengan confianza De que no va a haber Ahí Ningún virus Que los pueda provocar Para una situación Perfecto ingeniero Gracias ingeniero Al contrario Mi hermano Estoy a tus órdenes Muchas gracias Que no sea la última No hombre Tú invítame Y vas a ver Que lo que más me gusta Es informar Porque eso debe Hacer un gobierno También informando Porque la gente Muchas veces Habla Y comenta Y critica Hay mucha Hay mucha Información No sabe la verdad Nada más Escucha lo que le conviene A gente Que no tiene Verdaderamente Y opina cosas Que no son ciertas Entonces Pues yo estoy Abierto A la comunicación A la información Y también hay mucha Rumorología En Facebook ¿No? Tú bien sabes Que es una No es monedita de oro Sí Va a caerle bien a todos Y respetamos también La libre expresión Mientras tengamos La conciencia Tranquila Y podamos ver A los ojos De cualquiera Sin parar La cara Pues no me interesa Y mientras el presidente Y las gentes Que están al frente De esto Crean en nosotros Pues estaremos Siempre Al servicio Ciudadano Bueno Le agradezco ingeniero Que pase buen día Al contrario Muchas gracias Por permitirnos Verdad Informarle Y comunicarle Verdad A tu auditorio Verdad Que es tan amplio Que Dios bendiga a todos Muchas gracias ingeniero Bueno pues es el ingeniero Ingeniero René Farrera León Farrera Que nos acaba de conseguir Una entrevista El presidente Del director De Esmapa De Esmapa De aquí De Tuxtla Gutiérrez Quien nos dio detalles De la De los trabajos Que se vienen realizando Al interior Del organismo Le agradecemos mucho Que nos haya acompañado Aquí en el programa De Hablando Con Y bueno pues nos vemos Hasta nuestro siguiente programa Y bueno pues se ve Laφ klein and applied Chـ los trabajos Y bueno pues pensé De mentions El Y bueno pues se van a Y bueno pues se va a Y bueno pues se va a